Le paso el móvil a la persona más fea de la casa. ¿Qué? Le paso el móvil a la persona... Ah, le paso el móvil a la persona más... intelectual del mundo. Le paso el teléfono a la persona más guapísima que hay en la casa. O sea, guapísima. Le paso el móvil a la persona más enfadada. Le paso el móvil a la persona más inteligente en la vida. Ah. Le paso el móvil a la persona más... guarra del mundo. Le paso el móvil a la persona más... interactual del mundo. Le paso el móvil a una princesa. Un besazo, chao, chao, se va a acabar. Así que un beso. Un besazo.